Hola a todos. Hoy en día quiero compartir información que encontré en un reporte que me compartieron de Yelp acerca de tendencias en el sector de comida y de dining, ¿verdad? Para el 2022. No quiero hacer nada con este reporte. Obviamente Yelp no les paga, no estoy afiliado con ellos. Sin embargo, ¿verdad? Encuentro el reporte muy interesante y creo que sería bueno compartir la información en español, sobre todo para aquellos restauranteros que me siguen, que hablan español. Por cierto, si no me conocen, mi nombre es Leo. Tengo una agencia de mercadeo digital en la cual ayudo a restaurantes locales a incrementar sus ventas a través de promociones en línea. Bueno, entonces continuamos con el reporte. Aquí está viendo que primero habla acerca de tendencias de comida. Por cierto, algo que quiero aclarar es que Yelp es un buscador también. Obviamente cuando personas van y hacen su búsqueda en esta plataforma, ellos capturan todos esos datos. Personas que buscan, por ejemplo, por este tipo de comida o este otro tipo de comida, ellos capturan todos esos datos y así es como logran obtener parte de la información que usaron para el reporte. Entonces, como pueden ver, primero habla acerca de algunas tendencias que han incrementado en la búsqueda. Personas han incrementado en búsquedas en referencia a Macadamia Pancake. Ahora, algo que tienen en mente es que a dónde se incrementan estas tendencias. No sé si Yelp da un poco de información más a fondo que en qué parte, obviamente Yelp es una plataforma mundial, pero habría, sería interesante ver en qué parte del mundo, verdad, estas tendencias están incrementando. Imagino que tú como restaurantero o persona que le gusta comida, le gusta innovar en comida, me imagino que tú sabes y sabrás mejor, verdad, qué partes del mundo, estas partes, estas comidas han sido populares. Aquí como pueden ver, dice Macadamia Pancakes, Egg Bread, habla acerca de este tipo de pizza malasada que parece que es, qué es lo que tiene este, me acuerdo que dice Blonde Pizza, no, no, no es malasada, es Blonde Pizza. Es Detroit Style Pizza con, ah, tomato less, no sé, yo me acuerdo que había visto en algún lugar donde, qué es lo que tenía, ah, pero también, ah, en esta otra, ah, en esta otra información, ves el aumento de búsqueda que ha habido entre 2020 versus el 2021 acerca de este tipo de términos de comida. Eso en eso, hablas de este tipo de comida, después hablas de este tipo de comida, calic bread, parece que es un pan con queso y ajo, está arriba esa información, 1,269% de búsqueda, wow, la verdad se ve sabroso en el toa. A pizza cone es otro término popular, bueno, entonces, la primera parte del reporte se ha basado en comida, en qué tipo de tendencias de comida ha incrementado el buscador de Yelp, de acuerdo a lo que ellos ven. Bien, otra sección de reporte se dedica a los bares y obviamente a negocios que, o a restaurantes que tienen buenos especiales de bebida. En este, puedes ver algunas tendencias de algunas bebidas, como Negronis, no, no conozco. Beer Fly creo que son las, ah, donde sirven las pruebas de cervezas, parece que eso ha sido bien popular, buscar este, bares deportivos que tengan muestras de, de cervezas o de sus bebidas. Entonces, este que está en la foto creo que se llama un Espreso Martínez, pero no sé, no, hace tiempo que dejé de tomar, así que no es algo que he estado al tanto pendiente de, de que, de que son. Tampoco soy, verdad, una persona que ha estado, que ha hecho bebidas antes, así que no soy muy familiarizado. Pero como pueden ver, también el reporte incluye tendencias de búsqueda de bebidas que se han incrementado, que han visto incremento en ellos en las plataformas de personas buscando ciertas cosas. Otra cosa que hay que tener en mente es búsqueda de ciertas bares o términos que personas usan para buscar ciertos bares. Por ejemplo, si están en el área de Seattle o de Washington State, este término, Seahawks Bars, verdad, que es el equipo de fútbol de Seattle, ha incrementado un 246%. Personas buscando por bares en la Liga Premier, que es la Liga Inglesa, ha incrementado un 248%. Y bares, la búsqueda por bares de los Red Sox, que es el equipo de béisbol de Boston, ha incrementado casi un 1800%. Así que, esa es otra idea, información que tú quizás te puede ayudar. Si estás localizado, por ejemplo, en el área, un área donde es popular los ejes populares, o si estás localizado en un área donde tú sabes que Red Sox hay varias gente o personas que siguen los Red Sox. O incluso, si estás localizado en un área que quizás es predominante, que sigue la Liga Premier, puedes usar en tu estrategia de mercadeo, ya sea local o digital, usando estas palabras, dependiendo de que si estás localizado en una de estas áreas. Me imagino que, no sé si ellos tendrán información más a fondo de que otros términos ha incrementado que quizás sea relacionado con bares deportivos. Otra tendencia que habla del reporte es muy interesante. Habla acerca de personas buscando lugares que tengan outdoor seating, ¿verdad? Que hacen asientos afuera, e incluso incremento de búsqueda de restaurantes o locales de comida que acepten, que sean pet friendly o que sean, ¿verdad? Que acepten mascotas, que las mascotas sean bienvenidas. Es interesante ver que, de acuerdo a los datos que da Yelp, en el cual un 114% de incremento ha sido de personas buscando restaurantes que acepten mascotas. Y personas buscando outdoor seating ha incrementado un 50%. Me imagino que eso varía dependiendo de la temporada. Obviamente, sobre todo en estados del norte, me imagino que nadie está buscando por outdoor seating. Sobre todo, creo que en el mes de febrero, el mes de enero, ha estado bien golpeado en referencia a tormentas. Sí que es muy interesante tenerse en cuenta, ¿verdad? Más personas. Sobre todo, si tú conoces tu locación, deberías de conocer bien a las personas que están a tu alrededor. Si tú sabes que estás localizado en un área donde es muy popular, personas que andan con sus mascotas y buscan, ¿verdad? O sea, lugares a donde comer y que sus mascotas sean bienvenidas. Obviamente, pon eso en tu marketing. No sé si esto será algo que Yelp tenga en sus atributos. Si tú manejas tu perfil de Yelp, puedes ir a buscar qué tipo de atributos puedes poner. Por ejemplo, me acuerdo que había cosas como que si tenían TV o que si aceptaban take out, delivery. Creo que hay ciertos parámetros, ¿verdad? Dependiendo del sector de tu industria que puedes activar. Y no sé si una de esas será que permiten mascotas. Sí sé que una de esas es que si tienes outdoor seating, puedes activarlo para que así la gente que busca por restaurantes en su área o en un área cercana, buscan restaurantes que tengan outdoor seating, quizás eso es algo que quieren ellos, que quieren usar en su criterio para buscar a dónde comer. Esta de aquí se me hace muy interesante. No necesariamente esta, pero si no esta parte donde dice que con todo esto de la pandemia, donde personas han, varias personas han, profesionales, ¿verdad? Han mandado a trabajar, ha sido mandado a trabajar desde casa o de una forma remota. Y creo que en cierta forma eso va a quedarse. De alguna u otra forma, ya sea que si regresan a la oficina, ¿verdad? Lo que he estado leyendo en reportes es que la mayoría de compañías grandes, take companies, a lo mejor van a decidir que si regresan a la oficina a sus empleados, a lo mejor dos o tres días a la semana se van a ser permitidos trabajar desde casa. Así que es algo que va a continuar esta tendencia de trabajar desde casa o remotamente. Y es algo interesante de ver que aquí, que la búsqueda de cafés de donde uno puede trabajar ha sido aumentada. Esa búsqueda aumentó un 444% comparado al mismo periodo en el año pasado. Creo que esto es referencia, como decía al principio, es en búsquedas basadas entre 2020 y 2021. Bueno, así que es muy interesante, ¿verdad? Si tú puedes, si quizás ese es un mercado en el cual tú te estás quedando atrás o no has hecho algún tipo de movimiento, y sabes que puedes capturar ese mercado, ya sea que porque ves a tu alrededor personas que llegan a trabajar y tú tienes un ambiente en tu área, puedes convertir algún área en tu restaurante o local en un buen ambiente para que la gente sea aceptable, la gente que trabaje, obviamente en el Wi-Fi. ¿Por qué no usar, verdad, eso? ¿O por qué no hacer esos cambios? Algo muy interesante que hay que hacer, que quizás tú has visto en otros lugares que has visitado, es que en lugares donde uno hace Wi-Fi, o lugares donde uno da Wi-Fi, no sé si has visto ocasiones en el cual, en orden, para personas para poder accesar el Wi-Fi del lugar, tienen que dar algún tipo de información, ya sea registrarse, poner su correo electrónico, etc. Y esa es una buena estrategia para poder incrementar bases de datos acerca de clientes, sobre todo si son clientes que tienden a visitarte muchas veces. Así puedes llegar a conocer, incluso a medir qué tanto te visitan, y las veces que llegan, qué tanto ordenan, o incluso cuáles son sus órdenes favoritas, y llegar a conocerlos de una forma más a fondo. Así que hay que aprovechar este, que si estás en una posición, verdad, de crear un ambiente de bienvenida a aquellos que trabajan remotamente, creo que esta estadística lo dice, verdad, que vale la pena invertir. Si acaso no has hecho esa inversión, y te compartí algunas ideas, verdad, de cómo puedes hacer para incrementar, capturar información de tus clientes, que sería ofrecer Wi-Fi gratis, siempre y cuando, verdad, a cambio que den alguna información, ya sea número de teléfono, correo electrónico, etc. Quiero hablar un poco acerca de esta presentación aquí, en la cual que dice que personas en la plataforma de Yale, que buscan comida, están incrementando la búsqueda de restaurantes que tienen reservaciones. Esa búsqueda se ha incrementado un 134%. Y búsquedas de lugares que tengan Yelp wait list, ha incrementado un 82% búsqueda de esos restaurantes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que veo con esto es, sobre todo, con la pandemia. Sé que la pandemia, muchos restaurantes, negocios de comida, se ha impactado en la forma, y no solo en la industria de comida, de restaurantes, sino que en todas las industrias, ha sido impactada, de verdad, en referencia a la falta de fuerza laboral. En verdad, empleados son escasos en este momento, y eso va a continuar quizás por cierto tiempo. Entonces, es algo que sería bueno tener en mente, en referencia a que su restaurante, creo que crees que sería bueno implementar alguna estrategia en referencia a reservaciones. Y si sientes que muchas personas piden, llaman preguntando si hacen reservaciones, creo que sería algo bueno de tener en mente para así evitar. Número uno, obviamente, siempre hay que escuchar a nuestros clientes, ¿verdad? Si clientes los están pidiendo, hay que escucharlos y tomarlos en cuenta y hacer análisis y ver si vale la pena o no, si es algo que vale la pena aprovechar. Creo que esto aplica para el restaurante que tiene un ambiente familiar, que trae grandes mesas, y sobre todo, restaurantes que tienen fine dining, que son populares. Entonces, una cosa que estaba discutiendo hace poco con un grupo de amigos, estábamos hablando acerca de qué opinamos cada uno de la industria del sector de comida. Y me acuerdo que incluso en la conversación salió de que el hecho, la experiencia de ir a un restaurante a comer, COVID va a cambiar drásticamente, o ha cambiado drásticamente esa industria, en la cual vas a ver, la experiencia de ir a comer a un restaurante va a ser un poco más exclusiva. No sé qué pensarán eso ustedes. ¿A qué me refiero? Bueno, que más restaurantes van a optar por hacer, sobre todo restaurantes que son más enfocados en bajos ingresos, a medios de ingresos, van a estar más enfocados en órdenes en línea, órdenes por teléfono, o sea, de salir más rápido de las órdenes. Comparado a aquellos restaurantes que quizás son más enfocados en la experiencia, en sentarse, ¿verdad? En la experiencia de comer, son más caros, no tienen que ser más caros. Esos restaurantes en un momento salieron de conversación de que quizás van a ser mucho más exclusivos, de tal forma que van a tener que, a lo mejor, va a haber un punto en el cual incluso se tenga que pagar para nada más hacer la reservación. No sé qué piensan de eso. Déjame saber en tus comentarios qué piensas de esa idea, ¿verdad? Que se discutió un poco. Obviamente, había sus dos lados. Uno diciendo, sí, esto es lo que se ve que va a pasar. Otro diciendo totalmente, no. Yo, en mi opinión, si algo así llega a pasar, va a faltar muchos años para eso. Creo que la experiencia en persona está ahí. Sin embargo, obviamente, sí se nota desde ya, ¿verdad? Que es un poco más exclusivo ir a comer en persona por el simple hecho de que, bueno, todo ha aumentado de precio. Ordenar comida es mucho más barato y fácil de hacer que ir a sentarse. Ir a sentarse, en mí, en lo personal, yo siento la diferencia, ¿verdad? Tengo una familia de seis y totalmente se siente la diferencia de por lo menos, si ordenando, dependiendo del tipo de comida, me sale entre 30 a 40. Ir a comer, bien fácil, me salen 80, 100 dólares. Así que hay una gran diferencia entre los dos. Casi el doble, ¿verdad? Ok, continuamos aquí. Ahora, esta otra sección habla acerca de Ghost Kitchen. Si no saben qué son Ghost Kitchen, de la forma como yo lo explicaría, es que son aquellas cocinas que uno puede, es una cocina virtual, un restaurante virtual. O sea, tú quizás estás localizado en la ciudad de San Francisco y quizás te quieres expander a la ciudad de Sacramento. Bueno, ¿cómo hacer eso sin tener, sin, ¿cómo poder hacer eso sin tener que ir allá y tener otro local abierto? Simplemente que hay lugares donde ofrecen servicios de permitirte rentar un espacio y, y se hace de diferentes formas. Es de un, es de un negocio en el cual ella prepara ice cream, ¿verdad? De la casa. Y lo único que hace es que con este Ghost Kitchen ha hecho contrato en tres ciudades diferentes. Y el contrato es que ella renta el espacio, manda todo su, su producto de ice cream, ¿verdad? Y las personas ordenan obviamente por toda esta plataforma, Grubhub, etcétera, llamando por teléfono, en línea, como sea. ¿Verdad? Si están, si es, si es un, siempre y cuando, ¿verdad? La persona tiene que estar en el área. Entonces la persona puede ir ya sea a recoger a cierto lugar donde está localizado el Ghost Kitchen o pueden ir a usar servicios como esto que mencioné anteriormente, ¿verdad? Grubhub para crear el delivery y todo eso. Entonces la persona está en otro estado totalmente diferente, sin embargo, corre a esos tres lugares desde su estado, simplemente encargándose de que obviamente todos los reportes le llegan. Parte del fee de renta de local incluye obviamente que haya personas que se encarguen de entregar las órdenes, ordenar las órdenes apropiadamente, el proceso de pago obviamente y otras cosas, ¿verdad? Entonces esta persona está desde su casa en otro estado y controla esas cocinas simplemente asegurándose que él, todo su producto esté, encargándose de mantener el producto ahí disponible, encargándose obviamente, imagino de hacer reportes y todo eso, puede hacer que tenga un contador o lo que sea. Pero es un concepto que ha incrementado. He escuchado opiniones diferentes en el cual no sé si es un concepto que va a continuar. Tú me dirás. Obviamente ha sido un concepto que se ha disparado por COVID. Sin embargo, una persona que tiene un restaurante mencionó que cuando COVID se baja o cuando COVID pasa, si es que pasa, ese incremento de demanda va a disminuir. Entonces, hay ciertos puntos que quizás no vale la pena. Así que, hay dos opiniones, hay como todo, ¿verdad? Hay opiniones diferentes. Tú puedes pensar, con este modelo, ¿crees que es algo que es un concepto que ayudaría a expanderte o que quizás tú crees que sería el giro que tu restaurante tendría que hacer? No sé, quizás porque ya no estás, ya no estás con la energía y la fuerza de, de operar un local y te quieres mover más a un tipo de, de industria móvil o en línea. No sé, tú, compártelo en tus comentarios, sería muy interesante ver. A la cosa que, de acuerdo a Yelp, el incremento de búsqueda de Ghost Kitchen ha sido de un 325% comparado al, al 2020. Si tú estás todavía pensando, quizás puedes espérate unos tres años, sobre todo cuando cosas con COVID se disminuyen, a ver qué dicen, reporte, ¿verdad? A ver qué dicen estas estadísticas, si es algo que sigue incrementando o no. Por cierto, sé que estamos hablando solo de Yelp, pero tú puedes ir a, cosas, a otras, datos populares, como por ejemplo, Google Search, ¿no? Está hablando de que, sé que hemos estado hablando de la mayoría de datos que Yelp ha compartido, pero puedes irte a otras plataformas como Google Trends, ¿verdad? Obviamente, Google es el buscador número uno. Millones y millones de búsquedas por minuto. Y, por ejemplo, fui a buscar el término de Ghost Kitchen en los últimos 12 meses y ha sido un sub y baja y en los últimos meses ha sido un poco, ha bajado un poco. Puedes, puedes, este, especificar el país, ¿verdad? en el cual vas a, vas a buscar. Puedes buscar, puedes especificar categorías. Ok. Por ejemplo, hay un término en el cual varias otras industrias usan ese término. Quizás puedes, disminuir, especificar la categoría si eso ayuda. Vamos a ver, estoy interesado en ver en los últimos cinco años, por ejemplo, cuál ha sido el aumento de Ghost Kitchen. Como puedes ver aquí dice 2017 apenas y salía el concepto de Ghost Kitchen. Después ha sido bien plano, plano, empieza a, a verse un poco más seguido, ¿verdad? El concepto en el 2019 y aquí este disparo primero fue que, que dice octubre 6 y 12 de 2019 y aquí obviamente creo que es cuando la pandemia está en los 2020 ya comenzaba la pandemia sobre todo en otros países y ve que el concepto se dispara así en búsqueda entre febrero 2 y febrero 8 y aquí pues después se baja bastante pero en lo general a veces el ingreso ¿verdad? que, que hubo que, que, que ha habido en el 2020 y 2021 después esta tendencia y después noto yo veo que como que empieza a bajar esta tendencia así que si todavía estás explorando esa opción no sé si, obviamente si puedes basarte en en esas estadísticas o bueno, a lo que me refiero es que haz tu propia diligencia ¿verdad? de de ver qué quieres hacer bueno y eso es todo lo que quería compartir acerca del reporte el reporte es extenso o en referencia que hay otras industrias que están incluidas como casa y y beauty bueno, creo que esas son tres industrias comida beauty belleza y casa si te interesa verlo completamente déjame saber ponme un comentario mandame un mensaje y te lo comparto como te digo no no estoy afiliado a Yelp ni me están pagando por compartir esto simplemente creo que por mi propia curiosidad de verdad de explorar las tendencias sobre todo porque trabajo con restaurantes imagino que ha de ver otros que hablan español que tienen misma curiosidad de tendencia así que bueno espero que esta información le haya ayudado sé que el video se hizo un poco largo pero bueno así era el reporte así que nos vemos